Bueno, le queremos agradecer a Julia Molinari. Julia es la mamá de un alumno de la escuela 5, que está en 1 y 38. Sabemos que están los padres manifestándose todos los días por falta de clases y por el paro de auxiliares. Quisieron ir a limpiar la escuela, se ofrecieron, le dijeron que no, porque nadie de afuera puede ingresar. Si llega a pasar algo adentro, ¿quién se va a hacer cargo? Bueno, Julia, Gustavo Sacañino te saluda. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Hola, Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bueno, contame esto que están pasando hace varios días. Hemos visto en fotos del diario El Día la información que se sucede y esta situación que no varía, ¿no? Los auxiliares, creo que tengo entendido en algún momento aparecieron algunos dirigentes gremiales a decir que allí no iba a haber clases cuando aparentemente algunos auxiliares estaban convenciéndose para no plegarse al paro y para comenzar a limpiar. Sí, el problema puntualmente es que en la escuela número 5 están los auxiliares que trabajan a la mañana, los de la tarde y los del turno noche. Los de la mañana están adheridos al gremio ATE. Y los de la tarde, que son, bueno, justamente los que trabajan en el turno en el que va mi hijo, ellos corresponden a SOEME. El conflicto está con este gremio. Con SOEME. SOEME, exactamente. Los de ATE trabajan. Los de ATE trabajan a la mañana y el turno noche creo que también. No estoy absolutamente segura cuál es el gremio que funciona durante la noche, pero la realidad es que los chicos tienen clase a la mañana y a la noche normalmente y los de la tarde no. Ya esta es la tercera semana que los chicos están sin clase. Tuvieron tres días de clases nada más. Nosotros los padres, sí, desde la semana pasada, porque esperamos primero un tiempo prudencial para ver si resolvían, porque está todo este conflicto de las paritarias. Bueno, ya todos los conflictos que ya se sabe que existen en la actualidad en la provincia. Y bueno, nosotros intentamos hablar con los directores de la escuela, también nos dirigimos al consejo escolar, presentamos las notas pertinentes. Pero bueno, en la escuela puntualmente estamos enfrentados, eso es como lo más complicado, que estamos enfrentados los padres con los directivos, con los auxiliares. La verdad es que por parte de los auxiliares hay una actitud bastante hasta violenta, porque la semana pasada ellos llegaron a enfrentarse a nosotros y cayeron a la escuela con dos patrulleros. Cuando nosotros en un principio éramos ocho padres nada más intentando de hablar justamente con la directora sobre las posibles alternativas. Una de las cosas que dije fue, ¿por qué no puede suceder que uno de los auxiliares de la mañana trabaje a la tarde? Bueno, claramente nosotros desde nuestro lugar, ¿no? Sabemos que hay cuestiones legales y además cosas de los mismos sindicatos que hacen que esto sea imposible. O sea, nunca, no va a suceder que un auxiliar de la mañana cubra el puesto de uno de la tarde, porque además los de la tarde no lo permiten, porque ellos están con su medida de fuerza intransigentemente. Claro, piden que se respeten esas decisiones que han tomado. Exacto. Por supuesto que nosotros estamos de acuerdo con el reclamo. El tema es que acá hay un derecho fundamental, que es el derecho a la educación de los chicos, que lo están vulnerando de una manera indiscriminada. Realmente son chiquitos, bueno, no importa la edad que tengan, 6, 7, 8, 9 años, no ese es el caso. Sucede también en otras escuelas, está la de 44 y 22, bueno, me hablaron de un par de escuelas más en las que esto también está sucediendo, pero por parte de los directivos permiten que algunos padres ingresen a los baños, por ejemplo, porque uno de los mayores conflictos es la higiene, ¿no? Sí. Que los directivos deben garantizar. Entonces permiten que por lo menos en algún momento de la tarde de donde los padres entren a los baños y limpien después de los recreos, esto no sucede en nuestra escuela. Todos los días hablamos con la directora, ya no sirve. O sea, hoy fuimos y cortamos la calle. Sí. Porque el tema es que cada vez está siendo más intenso el reclamo, porque primero empezamos siendo algunos pocos, ya oiramos más, uno de los padres prendió fuego una llanta. Nosotros no queremos, no queremos, pero además es la única manera de hacernos escuchar. Claro, lo que pasa es que a veces la impotencia no los deja pensar y actúan en base a lo que permite una reacción y no una razón o el razonamiento de la situación. El problema cuál es con estos auxiliares es un tema que tiene que ver con el salario, que no se han puesto de acuerdo. Exacto. Y el paro, ¿por cuánto tiempo es? Indeterminado. Indeterminado. Ah, ¿so M ha puesto paro indeterminado? Indeterminado. Vos te dirigís a la puerta de la escuela y dice, clases a la mañana normal, a la tarde paro de auxiliares indeterminados. Bien intransigente, ¿no? Con una voluntad, una predisposición como para... Nada, nada, nada. La semana pasada fue tremendo. Una de las auxiliares llegó, no te digo que llegaron con dos patrulleros, como si nosotros estuviéramos, ni nosotros nada. Lógicamente ellos están también asustados porque es una medida de fuerza que, bueno, nosotros debemos respetar, pero nosotros también tomamos nuestras medidas de fuerza. Claro, ellos van a la escuela, pero... Ellos están en la escuela, hacen retención de tareas, no trabajan. Exacto, no trabajan. Y están también los docentes que también... ¿Y eso sirve como una provocación más cuando van ustedes ahí? ¿Tenerlos ahí que no trabajen? ¿Cuál es la postura, las posiciones de ellos? ¿De ellos? Sí. Ellos, lo que dicen es que, nada, su postura es esta, que ellos están con esta medida de fuerza, que no la van a levantar bajo ningún concepto, lo que pasa es que ellos siguen cobrando su sueldo, más allá de que no sea el número que... Estamos también de acuerdo con eso. Ellos tienen que cumplir su horario, su horario de trabajo. Entonces, en la escuela tienen que estar lo mismo que los directivos, los docentes, los docentes están... También hablamos con los docentes y dijimos, pero no puede el docente, por ejemplo. ¿Limpiar el baño? No, tampoco. Tampoco porque no es la tarea de ellos, pero no tiene que ver con que no se la tarea de ellos. Tiene que ver con que ellos no se pueden intercambiar en la medida de fuerza que están tomando los auxiliares. Entonces hay como una cuestión que es lo que sentimos nosotros los padres. Es como parte de los directivos y de los docentes, que está bien que sea aceptada, pero no son más como medidas de acuerdo, no llegamos a nada, no llegamos a nada. También se dijo, bueno, que un día los chicos de la mañana tengan clases y otro día el tratamiento mismo. O sea, damos siempre vueltas sobre lo mismo. Hoy parte de los compañeros, bueno, de los padres mismos se dirigen para el Ministerio de la Casa de Gobernación, pero presentamos notas en el Consejo Escolar, hay que adoptar la licencia de la licencia, pero sabemos cómo son todas estas cosas. ¿Y cómo continúa esto? Ahora, nuestra idea es seguir yendo a la escuela, vamos a seguir haciendo la manifestación que tenemos que hacer para hacernos oír y seguir juntando gente, porque cuanto más seamos, eso es también la otra. Tenemos que ser más padres, más padres de padres y familiares, no importa. La cantidad de gente que pueda apoyarnos con esto y bueno, esperar a que lleguen a un acuerdo, pero ahora tenemos que estar acá resistiendo. Nosotros no queremos enfrentarnos, no queremos enfrentarnos. Lo que pasa es que además lo que yo me doy en cuenta es que la misma movilización, cuando uno se moviliza en la calle, el mismo reclamo genera como más euforia y uno es como que no sabe bien hasta dónde puede llegar. Ese es el conflicto. Hoy estaba, por ejemplo, el auto de Sodema, estaban ahí en la puerta, porque ellos están, por cualquier cosa que suceda, están ahí defendiendo la postura de los auxiliares, pero van con sus personajes, ¿no? Ya sabemos, los personajes sindicales. A propósito de esto, creo que esta situación, que creo que hay un gremio que cayó cuando en una escuela los padres querían limpiar y eso también pudo ser una situación violenta que por suerte no pasó a mayores, Julia. Bueno, estamos en la antesala de algo que por ahora parece ser un reclamo, algún que otro malestar, pero no se sabe cómo esto puede terminar, porque ya hace varios días los padres que están cansados, a veces, no digo la prepotencia, pero la dureza de este reclamo, el estar ahí, la aparición de los gremios, evitando que se limpien las escuelas, la desaspiración de los padres. Y a propósito, ¿los directores están defendiendo la actitud de los afiliados? ¿Entienden el reclamo de ustedes? ¿Qué dicen? Y la directora, puntualmente, ella dice que está de acuerdo con nuestro reclamo, que ellos están muy agobiados con toda esta situación y ellos quieren que los chicos vuelvan a la escuela, lógicamente, pero hay como una especie de miedo o de temor, temor a un sumario, porque si nosotros ingresamos y nos pasa algo dentro de la escuela, y que la ART, o sea, hay como tanta cosa, tanta cosa que uno termina vislumbrando que no hay ningún voluntad que los chicos vayan a la escuela y no estén con sus actividades. Nos dan fotocopias para estar acá, pero sabemos que eso no sirve de nada, no sirve de nada. Después hay chicos que tienen hermanitos que van a la escuela y entonces también les preguntan, papá, ¿por qué va mi hermanito a la escuela y yo no? O sea, son situaciones que realmente generan esto, bronca e impotencia, y bueno, uno se la agarra a veces con quien no quiere, pero yo no noto, con la directora estamos enfrentados, realmente estamos enfrentados porque no, ella está como intransigente también, y nos han dicho que en otras escuelas, en las otras escuelas hay directivos que han permitido ingresar a los padres a limpiar los baños, entonces no terminamos de entender cuál es el trasfondo que hay. Claro, aparentemente no interesa que los chicos tengan clases o no, sino respetar un reclamo salarial más allá del perjuicio que hace muchísimos años que todo esto viene sucediendo. Bueno, Julia, te mandamos un beso muy grande, gracias por este contacto.